¿Quién es el paciente? No hay identificación, no hay familiares, no sabemos nada de ella. La policía reportó que al parecer fue víctima de una bala perdida de un tiroteo en el barrio El Porvenir. Tiene una bala en la cabeza y está embarazada. Un, dos, tres. ¿Cuál es la situación de la madre y el feto? La paciente parece estable, pero no sabemos cuáles son las condiciones del feto. Muy bien, nos haremos cargo. Vamos, señores, hay que asistir al doctor Guerra. ¡Rivas, es corriendo!